Tema del video. Medicamentos sistemáticos comunes y recetados para el tratamiento de la psoriasis. Si bien no existe una cura para la psoriasis, existen muchas terapias de tratamiento que pueden ayudar a aliviar los diversos síntomas de la psoriasis o prevenir los brotes. Muchos métodos de tratamiento incluyen remedios caseros para la psoriasis, implementación de una dieta para la psoriasis, fototerapia para la psoriasis, homeopatía, acupuntura para la psoriasis, tratamientos tópicos, etc. La ingesta de medicamentos se conoce como terapia sistemática. Por lo general, se sugiere una terapia sistemática en caso de psoriasis de moderada a grave. Como es común con muchos tratamientos para la psoriasis, lo que funciona para un paciente no necesariamente funcionará para otro. Égito no significa que un paciente deba renunciar a encontrar un tratamiento que le funcione. Simplemente significa que su búsqueda de un régimen de tratamiento que funcione tomará un poco más de tiempo y tendrán que probar varias combinaciones de remedios caseros para la psoriasis, fototerapia para la psoriasis, acupuntura, hierbas, cremas y geles tópicos, etc. Los siguientes son medicamentos sistemáticos comunes que se utilizan para el tratamiento de la psoriasis. Si bien pueden ser excelentes para aliviar los brotes de psoriasis, también pueden provocar efectos secundarios muy desagradables, así que hable con su médico antes, durante y después de su uso. 1. Metotrexato. La psoriasis es el resultado del recambio anormal de las células de la piel. El metotrexato ha proporcionado alivio a muchos enfermos de psoriasis al interferir con esta rápida regeneración de la piel, también conocida como antimetabolito. El metotrexato es una excelente opción de tratamiento sistemático para la psoriasis moderada a grave, así como para la psoriasis psoriasica dolorosa, además de otros tipos de psoriasis como la psoriasis pujitulosa, la psoriasis eritrodérmica y la psoriasis en placa grave. Este medicamento generalmente se toma en forma de píldora o se administra una inyección al paciente y es posible que un médico le indique que solo lo tome una vez a la semana. Es necesario realizar un seguimiento mientras se toma este medicamento para controlar la reacción del paciente al medicamento. Efectos secundarios. Pueden incluir pérdida de apetito, diarrea, náuseas, cirrosis, cicatrización, del hígado, etc. 2. Ciclojporina. Cuando fallan los medicamentos tópicos, la terapia de luz para la psoriasis o incluso los remedios caseros para la psoriasis, así como muchos otros tratamientos para la psoriasis, la ciclojporina generalmente se recomienda para aquellos con psoriasis en placa resistente de moderada a severa. La ciclojporina actúa suprimiendo un aspecto del sistema inmunológico responsable de los brotes de psoriasis y funciona muy rápidamente en comparación con otros medicamentos sistemáticos como el metrotrexato y los retinoides. El alivio generalmente comienza a notarse durante las primeras 4 a 8 semanas. Por lo general, se administra a los pacientes en forma de píldora una vez al día. Cuando se interrumpe el tratamiento, los síntomas de la psoriasis suelen volver. Efectos secundarios. La ciclojporina debe suspenderse después de un año porque puede provocar daño renal permanente. Este medicamento también puede aumentar el riesgo de cáncer, provocar hipertensión arterial, crecimiento excesivo de vello, náuseas, diarrea, temblores, etc. 3. Retinoides orales. Se trata de fármacos sintéticos que se derivan de la vitamina A y su producto, la vitamina A ácido, que son muy beneficiosos para la piel. Uno de los medicamentos comunes derivados de la vitamina A es la isotretinoína o acutane, que se usa para el tratamiento del acné severo. La isotretina o psoriatanoide es otro retinoide oral que se deriva de la vitamina A y se usa para tratar forma grave de psoriasis. Ejitoc derivado de la vitamina A afectan directamente la diferenciación y el crecimiento de las células de la piel, por lo que son excelentes opciones de tratamiento para casos graves de afecciones cutáneas como el acné y la psoriasis. Tanto psoriatanoide como acutane pueden usarse para eliminar la psoriasis. Ejitoc medicamentos también pueden funcionar mejor cuando se usan en combinación con la terapia de luz ultravioleta para la psoriasis. Cuando se usa psoriatanoide, pueden pasar varias semanas o meses para ver los resultados, pero los resultados pueden durar hasta un año. La afección puede empeorar antes de mejorar después de comenzar el tratamiento. Psoriatanoide actúa retardando la rápida regeneración de la piel asociada con la psoriasis y ayuda a reducir el enrojecimiento, el grosor y la desgamación que pueden notarse. Acutane también puede ayudar con éjito. Se debe tomar una dosis diaria con las comidas. Efectos secundarios. Los defectos congénitos se asocian comúnmente con los retinoides orales, por lo que se desaconseja que las mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas tomen éjitos de retinoides orales. Otros efectos secundarios incluyen inflamación del páncreas, aumento de grasas en la sangre, sensibilidad a la luz ultravioleta y quemaduras, etc. Hay muchos otros medicamentos que se pueden recetar para el tratamiento sistemático de la psoriasis. Debido al cogito y los posibles efectos secundarios que pueden ser permanentes, es importante probar primero otras terapias de tratamiento como la acupuntura, los remedios caseros para la psoriasis, los tratamientos tópicos, seguir una dieta para la psoriasis, la fototerapia para la psoriasis, etc. Etcétera.